Pero cuando hablamos a nivel nacional, vemos que la situación es súper complicada. Yo quiero poner el ejemplo aquí de Magallanes, que muchas veces lo hablamos poco porque sabemos que los medios de comunicación son súper centralistas, pero Magallanes hoy día tiene 77 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Eso es peor que cualquier región de Chile en cualquier momento de la pandemia. Cuando en la región metropolitana tuvo el pic, estaba en 58. Hoy Magallanes está aquí, en 77. Claro, cuando hablamos de la positividad, que aquí en Santiago llega al 4, ellos tienen el 43. Si esto estuviera pasando en Las Condes, en Providencia, en Santiago, estaríamos en cadena nacional hablando de esto. Como pasa en Magallanes, parece una noticia secundaria. Magallanes está en el peor momento de cualquier región de Chile en cualquier momento de la pandemia. Y eso en Bío Bío también está complicado, en la Araucanía el R también se ha disparado. Entonces hay una situación a nivel nacional que es súper difícil.